... Vamos a dar comienzo a este acto carnavalesco, el primero. El primer acto de carnaval oficial que se hace desde la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Chipiona. En un principio, darles las gracias por vuestra masiva asistencia. Ya el pasado año tuvimos a bien llevar a cabo este acto de presentación del carnaval en este lugar... ...ya que el salón de actos del Ayuntamiento, el salón de pleno, se nos quedaba cada año más pequeño, más agobiante... ...y entonces se decidió trasladar el evento a este lugar para que haya más cabida... ...y todo el mundo pueda disfrutar de esta primera puesta en escena de nuestro carnaval. Para este acto es importante que suban al escenario el señor alcalde de Chipiona... ...la señora delegada de fiestas, un representante del PSOE, un representante de Izquierda Unida... ...y por supuesto, todavía las perlas del carnaval, María Claver y Natalia Moreno. Suban al escenario, por favor. Vamos a dar la palabra a la señora delegada de fiestas, Davide Valdés. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. A tan solo un día, para comenzar el mes de febrero, presentamos nuestros carnavales del año 2014. Una fiesta que en este pueblo es muy especial y este año es todavía más especial, si cabe para mí personalmente. Al ser tan especial por una circunstancia personal, me ha hecho pensar en la importancia que en esta fiesta tiene la cantera. Este año, gracias a la cantera que estoy mencionando, vemos cómo se van incrementando los grupos de canto... ...incluso los participantes de la cabalgata. Es una satisfacción poder contar con estas jóvenes promesas del carnaval. En esta fiesta, en la que ha de destacarse la importancia que tiene la juventud. Y una muestra está, por ejemplo, en los dos pregoneros, Antonio Pedrosa y Fran, el oficial de Chipiona y el del barrio, que son dos personas muy jóvenes y vienen apostando muy fuerte por esta fiesta, al igual que el autor del cartel del carnaval, Carlos Franco. Y sin embargo, aparte de la juventud, también puedo contar siempre con todos los más mayores. Esas personas que son los pilares de esta fiesta y que sin ellos no podríamos estar hoy aquí. Y muestra también de ellos es el carnavalero de este año. Darles a todos mi enhorabuena, felicitar especialmente también a las damas, tanto las infantiles como las adultas, y agradecer a todas y cada una de las personas que hacéis que este carnaval, año tras año, sea más grande. Pues a todos desear un feliz carnaval 2014. Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra el señor alcalde de Chipiona, don Antonio Peña. Buenas noches. Bueno, yo felicitar a las nuevas damas del carnaval de este año, animarlas a que nos den un buen espectáculo a la hora de elección de la perla. Felicitar, como no, a las damitas, las damas infantiles. Darles las gracias tanto a María como a las damas de nuestro carnaval del año pasado, que han estado colaborando en todos los eventos que hemos mantenido a lo largo de todo este año. Y agradecerle a todos ustedes vuestra presencia. Hoy damos comienzo, damos comienzo, damos el pistoletazo de salida de la fiesta más importante que tiene Chipiona, la fiesta del carnaval. Una fiesta en la que todo el mundo, todo el pueblo de Chipiona, se usa la calle y participa de una manera u otra en cada uno de los eventos que se vienen desarrollando a lo largo de todas estas fiestas. Y hay que agradecerle a todos los ciudadanos de Chipiona su entrega, su interés y, como no, el esfuerzo que hacen, esfuerzo económico y esfuerzo de toda índole, para hacer que esta fiesta cada día sea más grande. Desde el Ayuntamiento vamos a trabajar para que esto siga siendo así. El año pasado se hizo un gran esfuerzo a la hora de ponernos al día en todas las deudas que teníamos con respecto a las cabalgatas, con respecto a la BRUCA y a las distintas asociaciones. Y este año se va a ver recompensado con el hecho de que espero que este año, una vez que termine la cabalgata, se puedan pagar los premios directamente para no acumular como en años anteriores. Y, como no, este año yo estoy seguro que el esfuerzo que se hizo el año pasado pues también se va a ver recompensado con algunas otras sorpresas que seguro nos va a traer nuestra delegada de fiesta. Sin más, deciros que estoy contento de que esta fiesta, una vez más, abra las puertas y demos el pistoletazo de salida. Agradeceros vuestra presencia y desearos un buen carnaval. Muchísimas gracias. Desde mediados de noviembre nuestro carnaval está saliendo fuera de Chipiona gracias a las redes sociales, gracias al famoso Internet, también a los Facebook, a los Twitter y a todo lo que se maneja a través de las pantallas táctiles y las no táctiles. Me refiero con ello al cartel del carnaval. El cartel, desde que fuera elegido este año en la Taberna del Chusco por un jurado de la localidad, desde ese momento se empezó a publicitar sobre todo en la página web del Ayuntamiento de Chipiona. El cartel también, aunque esta noche se hace de una forma ya oficial y luego el autor del cartel tendrá bien firmar aquellos ejemplares para los más interesados, también deciros que el cartel ha tenido una gran acogida en la Feria Internacional de Turismo en Madrid donde fue repartido a todas aquellas personas que se acercaban al stand de nuestra localidad en la Diputación de Cádiz. Vamos a recibir un aplauso y agradecerle el buen trabajo que ha hecho Juan Carlos Franco. Bueno, yo solamente decir que como chipionero me siento muy orgulloso de que haya salido mi cartel. Y sobre todo el cartel va dedicado a toda esa gente que le ponen esas ganas en el carnaval porque sin duda alguna es la fiesta más importante que tenemos en Chipiona. Pero pienso que aquí en Chipiona hay mucha gente que tiene mucha virtud a la hora de cada uno en el tema de la cabalgata, en el tema de las agrupaciones y he querido un poquito reunirlo todo en el cartel con una sonrisa que cada vez que llega un febrero o marzo a todo el mundo nos siempre cada vez que vemos una agrupación, cada vez que salimos en la cabalgata pues nos saca una sonrisa. Y el homenaje a toda la gente de Chipiona que hace que el carnaval de Chipiona sea uno de los mejores carnavales que hay en la provincia de Cádiz. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a comenzar a la imposición de bandas. Vamos a ir nombrando a cada una de las chicas que ya están muy nerviosas y irán subiendo, se les impotró la banda y seguirán en el escenario para la foto final. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Ana Herrera González. ¡Gracias! 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 Lorena Dandún López ¡Bravo! ¡Bravo! Ana María Cascobelo Florido ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! Fabiola Valdés del Moral. Cheila Establet, Colombia. Raquel Ruiz González. ¡Gracias! También un recuerdo para la que todavía sigue siendo pérdida de Alcaplaval, María Claver Márquez. Vamos a solicitar la presencia para presentar al pregonero a otro pregonero, Marcos García. Buenas noches a todos. Bueno, me toca esta noche presentaros al pregonero 2014, a la persona que dará el pistoletazo de salida a nuestro carnaval, al que será encargado de abrirle las puertas a nuestra fiesta grande. Tal honor es proporcional a la responsabilidad que esto conlleva, porque ser pregonero no es cualquier cosa, o al menos no lo es para aquellos que tanto amamos y respetamos nuestras fiestas. Este honor recae este año sobre una persona sobre la cual le podría hablar no solo de su faceta como comparsista, sino de su forma de ser como persona o de su forma de sentir y de transmitir la amistad a los demás. Porque además de compartir esta afición, tengo la suerte de compartir también su amistad, hasta el punto de tenerlo como un hermano. Y es que, desde aquella comparsa que hace ya años compuse, y donde entró como guitarra, llamada La Resistencia, siempre ha estado a mi lado, y cada vez con mayor peso y responsabilidad en los grupos y comparsas que sacamos a la calle. Su afición, su afición desmesurada, su tesón, su constancia, sumado a su capacidad de liderazgo, hicieron que se convirtiera en director de mis comparsas. Y luego, un poquito más tarde, en coautor en la parte musical, lo que nos ha llevado a tomarnos algún que otro cafelillo, y haber compartido también algunos que otros momentos juntos. Y viendo la carrera que lleva, no me extrañaría que estuviera ya también aprendiendo a escribir, y al final acabará echándome de la comparsa y escribiéndola también. Y para los que piensen que es demasiado joven como para ser pregonero, les digo que sí, que puede serlo. Pero que también tiene muchos años, y muchas comparsas y carnavales sobre sus espaldas. Es joven, sí, y que todavía tiene que dar mucha guerra en los carnavales, y que le quedan muchos años por delante, y mucho que aprender, que en esta fiesta nunca se termina. Pero ¿quién de nosotros no nos queda mucho por aprender? ¿Y qué importa su juventud, si es perro viejo ya en los carnavales? Porque en su juventud también hay mucha experiencia, y mucho conocimiento de nuestras fiestas. No solo en su faceta de comparsista, sino como cabalgatero, y conocedor de nuestro carnaval en todo su conjunto. No me quisiera extender con todo su currículum, pues que sería demasiado extenso. Solo deciros que empezó allá por el año 1997 con una comparsa llamada Mascarada, cuando su guitarra, si no más, era igual de grande que él. Y desde ese año, y año tras año, ha formado parte y ha colaborado en muchísimas comparsas y grupos, tanto aquí a nivel local como en Cádiz Capital, donde también compartió escenario con la comparsa de los hermanos Alcántara, en su época de universitario. En fin, un largo y prolífico currículum que avala más que sobradamente su designación como pregonero. Os voy a presentar a alguien que vive el carnaval con pasión, como un sentimiento, que lucha por él, y que se entrega a cualquiera que solicite su ayuda. Por eso, siendo quien es, y conociéndolo como le conozco, sé que pondrá todo ese sentimiento y todo ese conocimiento en su pregón. Chipiona, chipioneros, todos, os presento al carnavalero del año 2014. A mi compañero, a mi hermano, a vuestro pregonero, Antonio Pedro Sáqueri. Buenas noches a todos. Para mí es el mayor orgullo y la insignia más distinguida que he tenido en tantos años de carnaval como llevo, como ha dicho mi compañero. Bien sabe Dios que nunca lo he hecho por recibir nada a cambio, lo que pasa es que estas cosas tienen al final su recompensa, igual que lo tendrán y lo han tenido todos los pregoneros que han venido y todos los pregoneros que vendrán. ¿Que soy joven? Bueno pues soy joven, pero tengo muchas tablas también. Este año cumplo 18 años en comparsa consecutiva, como he dicho otras veces me considero mayor de edad en la fiesta y no les quepa duda a ninguno de ustedes que voy a poner todo lo que está dentro de mí sobre el escenario para que el pregón esté a la altura de la fiesta, que no es poco. Así que muchas gracias y espero que el día 1 de marzo estemos todos orgullosos del carnaval que tenemos aquí. Y que no se lo olvide nunca. Este carnaval es de los grandes de la provincia de Cádiz. Y cada vez más. Bueno, vamos a conocer ahora a las damas infantiles. ¿Qué os parece? ¿Estás muy nerviosa? ¿Sí? Por el colegio Príncipe Felipe, la señorita Arancha Cordero Ambrosio. Por el colegio Virgen de Regla, la señorita Esther del Moral Moreno. Por el colegio Maestro Manuela Parcero, la señorita Arancha Cordero Ambrosio. Por la señora Olga María Rodríguez Valdés. Por el colegio Cristo de las Misericordias, la señorita Carmen Porto Ambrosio. Por el colegio Santa Martín Arroyo. Carmen Porto Ambrosio. Carmen Porto Ambrosio. Carmen Porto Ambrosio. Por el colegio Divina Pastora Inmaculada Roja Mota. Por el colegio La Pachar Alba Solís Pérez. Gracias. Gracias. Y por el colegio de los Argonautas, Marina Ruiz Velázquez. Gracias. 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 Francisco José Mellado Rodríguez. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Vamos a presentar al carnavalero. Manuel Rodríguez Quere, conocido en nuestro pueblo como El Chillo, ha sido elegido por la delegación de fiestas tras varias reuniones con las distintas peñas y asociaciones implicadas en nuestra fiesta maseñera, carnavaleros del año 2014. El Chillo, como se le conoce popularmente, marinero jubilado, ha sido una persona implicada con el carnaval desde que tenía 15 años, ya que fue a esa edad cuando, siendo integrante de la tuna de Chipiona, empezó a cantar sus primeras coplas carnavalescas, aprovechando las fiestas de Navidad o las fiestas típicas gaditanas. La primera agrupación de la que forma parte llevó por nombre, por tipo, los vecinos de Villacartón. Posteriormente participó en el doctor Lagaña y sus furriañas, agrupaciones estas de los años 70 del siglo pasado. Sus compañeros de reparto en estos años fueron Bernardo Caro, Jesús Díaz, Eduardo El Mellizo y su hermano Antonio El Mola, etc. Posteriormente, con el resurgimiento del carnaval en el año 1984, salió a la calle con la chirigota Los Estrapaosos de la Calle Oscura. Y desde entonces, haciendo únicamente un pequeño paréntesis de dos años, ha participado en nuestros carnavales siempre y siempre con su chirigota La del Mellizo. Recibamos a Manuel Rodríguez Cary, El Chillo. Aplausos. 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 Bueno, un, dos, Manolo, ven, Manolo, ven. Que dice, dice Eduardo Díaz Alcedo, que está allí, que pregone aunque sea a las galeras. ¡A las galeras vivas! Yo estoy muy orgulloso con esto, ¿eh? Y yo siempre he estado con mis chirigotas y seré siempre. Señores, muchas gracias. Antes de finalizar, queremos agradecer a dos agrupaciones que han hecho el pasacalle. Y hay que agradecerles que acompañen con su ritmo canabalesco desde el Castillo hasta las Naves Niños de Oro. Solamente tenemos obsequio para una de las dos, porque la otra se ha incorporado a última hora, no lo sabíamos. Vamos a agradecerles a toda última hora y a los Zimbulla que nos hayan acompañado en esta noche. Por favor, los Zimbulla, alguien que sube al escenario. Le vamos a hacer entrega a los Zimbulla de un recuerdo en agradecimiento a su colaboración. Queda pendiente de todas las últimas horas, que no se nos olvida. Es que esto ha sido toda última hora. ¡Gracias! ¡Gracias! Este fin de semana hay cositas por ahí, que esta noche hay ensayos generales en la Pella Pellita, yo lo digo porque sé que hay tres comparsas que van a cantar esta noche allí y que el día 14 de febrero, el Día de los Enamorados, en este mismo sitio se va a elegir a la Perla del Carnaval. El día 15 también aquí en este patio va a haber actividades gastronómicas y muchas por nuestra localidad y que el día 16 de febrero, aquí también en este lugar, se va a hacer el pregón de la Plaza Vieja. Muchas gracias por vuestra asistencia y como se suele decir en este Mundio del Carnaval, nos vemos en la calle. ¡Gracias!